Uno y uno, el envío hacia el plato sin fuerza, Rodinque atacando al campo corto, la tiene que jugar por primera, el disparo inicial y llega tarde, debe haber infilgit en el batazo, carrera impulsada, anota en tercera, Alexis Rodríguez, una más, la novena para el equipo de los taínos, y en la jugada hasta segunda, Héctor Martínez se queda en la inicial, Cristian Muñoz. Ese tipo de batazo que la bola se va muriendo, que es bien incómoda para el filiador, vino atacando al frente, buscando el torpedero Eric Neves, la bola prácticamente muriéndose ahí en el terreno, aunque es un tío.